Eric del Castillo le busca pretendiente a Kate del Castillo para que le dé un nieto. Ahora se arrepiente de la disciplina que le inculcó. El primer actor, Eric del Castillo, siente que el reloj biológico de su hija Kate marca los últimos instantes para la maternidad, sabiendo que cada día es más complicado realizar su sueño de abrazar un nieto de su retoño más pequeño, como suegra molona, hace una lista de pretendientes. A sus 87 años de edad, Don Eric deshace cualquier trato de libre albedrío y es que el primer actor desea con todo su ser abrazar un nieto de su hija consentida, pero a ella no se le ve interés alguno por ser madre. El istrión ya le advirtió que la adopción no es una opción en su familia, así que descarta esa idea. La desesperación de Don Eric es tan grande que ya hizo una lista de posibles pretendientes para su hija, tomando como base a quién quiere que se parezca ese anhelado nieto, pero solo enlistó a actores estadounidenses y millonarios, pues calcula que un mexicano podría arrebatarle la fortuna que ha hecho su hija. Desde muy niña, el intérprete de corridos le inculcó a la protagonista de La Reina del Sur la disciplina y el amor por la actuación, pero ella se ha refugiado tanto en su trabajo y de la fiesta permanente que prácticamente se olvidó de vivir. Así se lo dijo hace un par de meses el mismo Eric a Kate, pues tanto él como su esposa, Doña Kate, han visto que su hija no es feliz y todo el tiempo se la pasa trabajando o buscando nuevas producciones, pero todo lo hace en automático, según relató la pareja, que ha visto cómo se le va la vida a la menor de sus hijas. El matrimonio del Castillo Trillo ve con tristeza que pese al éxito que dicen tiene la protagonista de Ingobernable, no disfruta su gran mansión en las cercanías de Hollywood. Incluso para el pasado confinamiento social, ella se pasó todo el tiempo con una amiga en esa mansión. Aquello hubiera sido mejor con un hijo, declaró Don Eric. Como se recordará, Kate, quien ha participado en series populares como CSI Miami, Grimm, Imperio de Cristal y otras, se ha casado en dos ocasiones. La primera fue con el futbolista Luis García, de quien se divorció en 2004. En 2009 parecía rehacer su vida al casarse con el actor Aaron Díaz, pero dos años después se consumó la separación. Seguramente esas malas experiencias vividas le han hecho cambiar su objetivo de vida, al menos en lo personal, pues cuando inició su carrera en la telenovela Muchachitas, aseguraba que quería formar una familia. Ahora lo único que busca es seguir acumulando riqueza gracias a su trabajo en la actuación. Según el portal especializado en dar a conocer la fortuna de los famosos, Kate, quien fuera la amiga cercana de Joaquín el Chapo Guzmán y que según estaba enamorado de ella, posee un patrimonio que supera los 13.5 millones de dólares, algo que no tiene a quién heredar. Kate era el orgullo de Don Eric, incluso hacía de menos a su hija Verónica, quien no se dedicó a la actuación y a quien le decía que de haber seguido sus pasos, sería más rica que la misma Kate, por ser la más guapa. Pero parece que todo eso cambió, pues la primera le dio un nieto que es su adoración, al menos le sirve para llenar ese vacío.